Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 que fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 voy que fue la que siempre puse, y yo voy, 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 si estoy con ella, que es un primer, y yo voy, voy, voy. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subo un histórico, la prueba, pa' que le digan que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde, esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo batial y le quiere dar. Se me pone perra hasta el otro día. Homero, wow. Ey, baby. Yeah, yeah, quiere que le pongan. Gatita de Hunter de Davey, Carol G. Le gustan las mujeres y los hombres. Ella pide pañame el tabaco con el hachí. Hay que pagar si quieres darle, porque ese culo no es free. La baby rompe, sabe que está buena y que no tiene compes. Es una jaulita, quiere que le invoque. Siempre está enseñando a la escota. Se pone los trajes cortos pa' que el culo sale enoje. No toma ese flavor. Ella es una mala, aunque tiene caren. Yo le doy, me pregunto si le voy a dar. Dije, sí, señor. Estoy que la preño. Tú quieres bicho, ma, pues ven que te la enseño. Bájame ese flavor. Ella es una mala, aunque tiene caren. Yo le doy, me pregunto si le voy a dar. Dije, sí, señor. Estoy que la preño. Tú quieres bicho, ma, pues ven que te la enseño. Eh, esta noche no va a fantamear. Es por lojitos de gata cuando baila. Se pone perra, después de tomar y le quiere estar. Le está el otro día. Se está arreglando y no le pago con la amiga. Subí una historia enseñando el culo pa' que le digan. Que está buenísima, pero ya lo sabía. Salga hasta ayer. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti. Pero eres más igual puta que yo. Es de ayer, no es de hablar. Suerte al ser, pa' perrear. Pa' tuitex y pa' entonar. Yeah. Salió de Roséola. Ey, ey. Estaba perdida y ahora anda entola. Ey, ey. Uno es prendido y el otro está enrolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me han probao. Yeah, 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 ey. Vi que te dejaste tu novio. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saco tu civeto y soy prendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. Ey, le lo quite un lío. Si le ponen reggaeton, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menejame la chapata que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. Eh, eh, eh. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Eh, eh, eh. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Eh, eh, eh. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Eh, eh, eh. Percho. Bad Bunny, baby, baby. Salió de rocear poblado. Ey, eh. Todo perdido y ahora anda entolao. Ey, ey. Uno prendido y el otro tan rolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me ha probao. Ey, ey. Wow. Mami bronceadita solita. Lo de hoy no lo tiene que postear. No anda solita, anda con un pal. Una paisita, she looks so fine. Tiene un culo chima y cara mejor. Negra el bolso, negro los. Estaba triste pero no hoy. Tiene rosita, se modeló hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real si por vida.